Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor, entiende que desde esa noche... Estamos en Resaca, que es una locación hermosa, se ve el malecón del nuevo Guayaquil y Cintia está muy plácida aquí y pues no ha desaprovechado la oportunidad para decirnos que este malecón es una de las obras del abogado Jaime Nebot. Empezada, sí, por el ingeniero León Sobrescordero, continuada con todo lo que ves. Y tenemos de fondo, no sé si seguramente se ve, le dicen la noria, le dicen la perla, pero yo creo que técnicamente es la rueda moscovita, la perla de Guayaquil. Creo que la tenemos de fondo ahora mismo, ¿se ve? Alguna gente, Cintia, dice, pero mejor debieron hacerse calles y alcantarillados. Todo eso se ha hecho. Dime que dista de darle a la gente distracción como la que tienen aquí, los miles de personas que vienen acá de todo el país y a la par que casi toda la ciudad tenga los demás servicios. Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, desde tu punto de vista, Guayaquil, en este momento es una ciudad 100% con alcantarillado y 100%... 100% porque yo me lo imagino. Técnicamente, con números, tenemos 93 y 98% en ambas cosas, alcantarillado y agua potable. Y cada vez se avanza muchísimo más. Es más, Guayaquil es inmensa y no se dejarán de hacer obras a diario. Siempre habrá algo por hacer. ¿Te consideras, bueno, y dentro de lo que va, la campaña que va a ser muy aguerrida, te va a tocar defender la obra del alcalde y te va a tocar también defender al alcalde porque te van a endosar sus puntos negativos. Bueno, lo has hecho ya durante todo este tiempo, pero sabes también lo que se te viene. Una persona que ha sido electa cuatro veces por la mayoría abrumadora de los guayaquileños, ¿qué puede ser para ti si no es activo? Nosotros estamos orgullosos de esta ciudad. La gente quiere al alcalde Jaime Nebor. Así es que para mí es un verdadero orgullo contar con su apoyo. Y nunca le dijiste, Cintia, ¿cómo le llamas tú, Jaime o al alcalde? Siempre alcalde, siempre le digo alcalde. Incluso cuando están, de pronto, los dos solos, alcalde. Por teléfono, como sea, alcalde. Siempre. ¿Crees que hago mal en llamarte Cintia? ¿No debería mejor llamarte candidata? ¿Por qué? Si así me llamo. No, doctora. Cintia, no, 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 Cintia. Ese es mi nombre, ese me pusieron mis padres, así me llamo. Así me llama todo el mundo, Cintia. Pero digo, a Hilary. Menos mis hijos. A Hilary le dicen secretaria, que es el equivalente de ministro. Yo no tengo problemas ni con ese tipo de cosas, créeme. Es exactamente lo mismo. Poca gente le dice a Hilary. Es más, me parece mucha distancia que me digan por el título que tengo. Doctora, candidata. Demasiada distancia. ¿Y en la calle la gente dice Cintia? Cintia, Cintia, sí. Ni siquiera mi apellido, Cintia. ¿Qué tanto crees en las encuestas? Ahora mismo, yéndonos un poco a los Estados Unidos, la última encuesta por lo menos le da 11 puntos a Hilary Clinton sobre Donald Trump. Digo, sí, con las distancias del caso y con las características del caso, que son diferentes. Diríamos que Hilary representa una tendencia algo de centro izquierda y Donald Trump una tendencia de derecha, de apertura de mercado, etc. Las encuestas le dan un amplio margen de favoritismo a Hilary Clinton. ¿Qué tanto crees en las encuestas? ¿Crees que va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos? Hilary, yo creo que sí. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Aunque no comparten las mismas tendencias. No se trata de tendencias, a eso me refería. Se trata de resultados, quién da resultados, quién le mejora la vida a la mayor cantidad de gente posible, quién es efectivo en su trabajo, quién es honesto y eficaz, quién es honrado. De eso se trata. Y yo creo que el mundo ya está cansado de mensajes violentos de ciertos personajes que lo único que hacen es crear más divisiones entre hermanos al final. Y las encuestas en los Estados Unidos favorecen a Hilary Clinton. Pocas veces se han dado fallas en las encuestas en los Estados Unidos. En Ecuador, las últimas encuestas por lo menos le siguen dando el liderazgo a Lenín Moreno y algunas te ubican en tercera posición. ¿Cómo ves tú esa tercera posición? ¿Te sientes conforme? ¿Crees que recién la guerra empieza ahora, la batalla, digámoslo así? Bueno, yo tengo dos semanas de ser candidata a la presidencia de la República, ratificada por el partido y por la unidad. El gobierno tiene 10 años en campaña y otra candidatura tiene 5 años. Para que en dos semanas de candidata ya oficial y tres meses, sí, tres meses como precandidata, esté a dos o tres puntos del inmediato seguidor, me parece espectacular. Y es más, agradezco de corazón el cariño de la gente y la confianza, porque no se trata solo de cariño. A mí me llamó mucho la atención Cintia cuando el abogado Nebot, en parte yo dije Cintia no sabe esto, luego dije quizás se lo sabe. Cuando el abogado Nebot hace un llamado a los otros candidatos de la tendencia y les dice que abandonen sus posturas o sus candidaturas en pro de una sola candidatura. Todos, los tres, al mismo tiempo. Lo habíamos conversado ya con dos días. No te cayó de sorpresa. Claro, nada. ¿Cómo me iba a caer de sorpresa una decisión que tomamos en conjunto? Fue calculado. Que conversamos a diario varias veces con todos los miembros del equipo y por supuesto con el alcalde Jaime Nebot y sobre todo para dejar en claro ante el país que nosotros estábamos dispuestos a poner nuestra candidatura sobre la mesa al mismo tiempo que lo hicieran los otros dos candidatos. Ellos dijeron que no y con esto se cierra el capítulo, al menos por nuestro lado y queda claro ante el país, quienes no quisieron un solo candidato y quienes sí estuvimos dispuestos a ir a la conservación de una sola opción. Si el candidato Nebot hace esa pública propuesta que le hace en una radio, en un canal de televisión, en un canal de televisión, también corrías un riesgo. Ninguno. ¿Tú sabías que tú ibas a ser la elegida? No es la elegida porque íbamos a someternos, según el proceso conversado, a una suerte de encuestas unitarias. Es decir, cada uno con la candidatura a la cual nos enfrentamos, que es la del gobierno, uno por uno. Y el que mejor hubiera salido en las encuestas ese iba. Pero los otros candidatos dijeron que no estaban dispuestos a renunciar a sus candidaturas. Así es que a nosotros como candidata, en este caso Cintia Viteri, como el Partido Social Cristiano, la candidatura de la Unidad, Madera de Guerrero, como quieran llamarnos, ya no nos pueden preguntar más sobre eso, ni endilgarnos una responsabilidad que ya no tenemos. Yo me quedo tranquilo, tú sabes, en la estima que te tengo, me conoces de años desde el inicio de mi carrera. Yo cuando vi que el abogado Nebot decía eso, yo dije, Cintia no lo sabe. ¿Cómo no lo voy a saber? Ahora sí sé que se lo sabe. Por supuesto, hemos conversado sobre las preguntas que a diario me hacían como candidata en todos los medios de comunicación. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no se unen? Y por último, un miembro que fue de la unidad también estaba diciendo exactamente lo mismo. Hay que buscar una candidatura. Entonces decidimos hacerlo, sí, de frente. Ok, ¿quieren unión? Pongamos todos nuestro nombre sobre la mesa y busquemos un candidato único. ¿Quién tiene miedo? Dos dijeron que no. Así es que el capítulo se cerró. El país sabe quiénes fueron los que dijeron que no querían una sola candidatura. Y por nosotros, en mi caso, sigo la campaña por todo el país. América y el mundo se está volcando a elegir a mujeres candidatas y luego el pueblo a las candidatas. Algunas veces las elige presidentes y en otras ocasiones las candidatas pierden las elecciones. Keiko Fujimori en Perú, Michelle Bachelet en Chile. Bueno, ella es presidenta ahorita. Claro, ella ha ganado ahora mismo Hillary Clinton, posiblemente sea elegida presidente de los Estados Unidos. Quiero preguntarte un poco la opinión sobre todas estas mujeres ahora que tú, digamos, estás atravesando un mismo camino. Te sucederá lo de Michelle Bachelet, que triunjó. Te sucederá lo de Keiko, que tras una encarnizada lucha quedó segunda con 40 mil votos de diferencia nada más. Te pasará lo de Hillary Clinton, que le toca a diario una lucha encarnizada con un candidato aguerrido, un poco malévolo. Pero mientras tanto, aquí en Rezaca nos van a atender con algo muy rico. Yo te imagino a ti comiendo siempre, por favor, yo te imagino siempre quitándole el pellejo al pollo. O sea, muy light, muy jamás bebidas azucaradas. Me encantan los carbohidratos. Qué grandes que son. Hola. ¿Cómo estás? Ahí está nuestro administrador, si nos recuerda el nombre. Muchísimas gracias. Carlos, ¿verdad? Carlos Franco, el administrador del Rezaca. Muchísimas gracias. Me dijo, yo quiero atender personalmente a Cintia. Yo veía ya a mis compañeras de trabajo comiendo. El olor es contagioso, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, y gracias a Karina Cadena y a Sofía Cadena que siempre nos prestan esta alocación hermosa. Gracias, sí, Karina Sofía. Hermosa y que se prestaba justamente para entrevistarte a ti. ¿Cocinas? No, no sé cocinar. Arroz. Bueno, arroz yo creo que todo el mundo sabe, pero cocinar no es cocinar arroz, cocinar es esto. Cocinar son platos que le vas a la vida. Pero digo, esas cositas has hecho en algún momento, esas cosas chiquitas. Sobre todo para mis hijos cuando eran pequeños. Era experta en hacer cremas de todo tipo. ¿Por qué? Porque ponías todo en la olla y luego lo licuabas y se lo lavabas en la teta. A los vegetales que te convierten en crema. Vegetales, la proteína, o sea, sea pollo, pescado, luego la licuada y la cernida y ahí es la teta. Así es que cremas sí se hacen. ¿Cómo se llama la señora que cocina en tu casa? Mi florcita. ¿Florcita? Mi florcita. Es con mi florcita. Le mandamos un cariñoso saludo a Florcita. Espectacular. A las florcitas, a las margaritas, a las carmitas, a todas estas mujeres bellas. Yo me muero de hambre. Además, claro. Además, porque quiere mucho a mis hijos y para mí eso es bastante. ¿Tomerías en la misma mesa con Guillermo Lazo? No, porque no, acaso tengo algún problema personal con él en absoluto, como también lo haría con Paco Moncayo, como lo haría con Lourdes, que es mi amiga, me refiero a Lourdes Tibán. Como converso por teléfono personalmente con Cleber Jiménez, he conversado muchas veces y nos hemos reído mucho con Pepe Acayo. Dicen que brindar con agua también, es agua, señores, es tu horario familiar. Salud. ¿Y cuál es tu comida preferida ecuatoriana? El verde me encanta, el arroz con menestra me encanta, pero me gusta con huevo frito, disculpa, me encanta el arroz con menestra y huevo frito. Pero eso sí lo haces a veces, es decir, ferir un huevo si puedes. Eso sí, pues eso tampoco es ciencia. Yo hablo de cocinar un caldo de bola, mi vida, no sabría por dónde empezar, eso sí me lo como con todo el placer del mundo, el que me hace mi florcita. Ya, y comerías con el presidente Correa en una misma mesa, si él te invita a Carondelet y te dice que... Lo cortés no quita lo valiente respecto a contestar un saludo, de ahí compartir la misma mesa no. ¿No aceptarías de momento una invitación a comer del presidente Correa a Carondelet con otros candidatos? Yo a Carondelet no he ido nunca, porque habría de ir peor en las condiciones en las que se encuentra número uno el país y número dos el nivel de violencia, virulencia del primer mandatario respecto de una candidatura como la mía, gratuitamente. Y además tan vacío el ataque tan rano, tan absurdo. ¿Y alguna vez te has tropezado con el presidente Correa entrando, saliendo de algún lugar? Antes de ser presidente en plena campaña hace más de 10 años en un avión. ¿Saludaron? Él me saludó y yo le contesté como... ¿Con beso de la mano? No, yo estaba en el asiento, ya estaba sentada el pasado. ¿Cómo te dijo? Y en un debate también que se acercó y me saludó, ¿sí? No tengo ningún problema con eso, yo soy respetuosa, eso me enseñaron mis padres. Y como te digo, lo cortés no quita lo valiente. Pero si tú me dices que me siente a conversar con él en una mesa, no. No, una mesa se comparte con amigos, una mesa se comparte con familia, una mesa se comparte con seres con los que puedas tener una conversación franca, frontal, transparente, agradable. Ahora, si en el mes de enero el presidente Correa cita a los candidatos a Carón Delet... Yo no voy, de una vez te digo, ¿para qué terminas la pregunta? Yo no voy, no tengo nada que hacer ahí. A mí la fanfarria, el Europel, no me llaman la atención. Para mí la presidencia de la república es un trabajo que demandará de mí muchísimo esfuerzo y que tengo como objetivo hacer lo mejor posible. El mejor trabajo para la gente en el Ecuador, nada más. De ahí la presidencia, la alfombra roja, Carón Delet, los aviones. Nunca he sido así porque habría sido así ahora. Cintia, alguna gente, y no poca gente, o no sé si poca gente, cuestionó el hecho de que viajes a Venezuela cuando las circunstancias no eran favorables. Es decir, un país que se está incendiendo... Hace 17 años creo que no son favorables las circunstancias en Venezuela. Pero ahora pues se han radicalizado, es un país que se estaba incendiando. Y alguna gente dijo, es una estrategia de campaña de Cintia. ¿Qué les dirías a esa gente? Yo luego te voy a decir lo que pienso. No, no, sí. Nosotros respondimos a una invitación por escrito del vicepresidente de la Asamblea Venezolana, que fue una respuesta a una invitación anterior que hicimos nosotros. Él vino, yo lo presenté acá en Machala. Hubo una exposición organizada por el alcalde de Machala, Carlos Falquez Aguilar y Carlos Falquez Batalla. Padre e hijo, claro. Me tocó presentarlo y luego él respondió con una invitación por escrito para que acudamos a intercambiar opiniones en la Asamblea, visitar a Capriles como en efecto lo hice, visitar a Lilian Tintori que fue la cita truncada, porque en el sitio donde ella se reúne con todos los visitantes extranjeros, se presentó fue la Sevin y no ella. Es decir, nunca estableciste finalmente el contacto con ella. Con ella no, con Mitzi de Ledesma, cuyo marido guarda arresto domiciliario, fue alcalde, y con muchos familiares de los presos políticos que están viviendo una situación terrible en Venezuela, no solo ellos sino también la población. Para mí no me interesa lo que pasó conmigo, eso es prácticamente intrascendente en lo personal. Lo que pude ver, sentir y tener la imagen fija en mi cabeza es que eso nunca va, voy a permitir que suceda en Ecuador, jamás. Desde donde esté, presidencia de la República o en las calles, o como lo he hecho ahora desde la Asamblea Nacional, lo que le pasa al pueblo venezolano no le pasará a mi país ni a su población. Lo evitaremos, tenemos las vías para hacerlo, sabemos que este país puede salir adelante. Si cambias de modelo y si no sigues a pie juntillas las huellas que ha llevado al caos y a la pobreza a un país germano. Hay otra de las, bueno, particularmente pienso, Cintia, que fue muy arriesgado que viajes a un país que se estaba incendiando y que tú... Y se sigue incendiando, antes de mí, después de mí. Y que tú sabías que eso no podía llegar a tener un buen fin, me parece. ¿Por qué? Si yo comuniqué a la Embajada Venezolana mi ida, ellos nos firmaron el recibido, tenían la agenda pública, nuestras reuniones fueron públicas. ¿No necesitabas la autorización de la Asamblea Nacional de Ecuador para viajar en calidad de asambleísta? Para nada, ¿acaso necesito la autorización de la Asamblea para estar aquí sentado contigo? En lo absoluto. ¿Puede ser una actividad pública política? ¿Por qué? Yo puedo viajar a cualquier parte del mundo, ya no a Venezuela porque me prohibieron la entrada, por mi decisión. Yo tengo claro lo que quiero hacer por mi país. Y no va a ser una asamblea, ni la autorización de una asamblea gobiernista, la que me impida ver y saber lo que debo evitar que suceda en el Ecuador. Esas órdenes o esa rigidez que la acaten las sumisas. Yo tengo otra forma de pensar. Hay algo, hay un punto neurálgico entre las leyes que apoyó el presente gobierno, entre esas la ley de comunicación que fue en el 2013 aprobada por la Asamblea. Tú fuiste periodista, yo soy periodista y quisiera decirte a título personal que, por ejemplo, en mi caso, que he sido, digamos, figura mediática, hasta hace unos años, y no era el único, eran muchos, o éramos muchos, éramos permanentemente latigueados en pantalla, es decir, animadoras del programa de la competencia, nos montaban cámaras escondidas, inventaban cosas. No sabía que ese punto llegaba. Sí, llegaba. Hay una animadora de farándula que me montó, una cámara en las afueras de una discoteca. De eso se creó una historia. ¿Cubrar en la vida personal? Claro. Y, por ejemplo, mis amigos y mi familia me decían siempre, pero defiéndete, y yo decía, no tengo argumentos. ¿Cómo me defiendo? Tengo argumentos, pero no existía una ley de comunicación, no existía y no era realmente respetada. Hoy hay una ley de comunicación que, en algunos casos, alguna gente, de pronto, podría tener quejas, pero, por ejemplo, hace 15 días, en un programa así mismo de chismes, se dijeron cosas inexactas mías, y la Supercom me avaló para que mi derecho a la réplica me sea dado. Pero yo le debo a esta ley de comunicación la tranquilidad, por lo menos momentánea, de mi familia, porque hay un programa de chismes y hay una animadora que no se va a meter conmigo porque va a haber una ley que la va a castigar. ¿Cambiarías tú la ley de comunicación? Ángelo, esas normas a las que haces referencia ya constan en el COIP y en el Código Civil. O sea, nosotros no lo... Era que, si tú te sentías afectado por esas declaraciones, tenías el Código Civil en materia punitiva y también tenías el Código Penal en materia punitiva y el Código Civil, también para hacer valer tus derechos. Los derechos de la gente agraviada por medios de comunicación o por cualquier otra persona que haya vertido información que no sea correcta, ya constan en el cuerpo legal, penal y civil en este país. Pero antes entonces la gente no la ha usado. Puede ser que no la haya usado o la haya desconocido. Desconocido. Pero eso, la ley de comunicación tiene un punto para mí neurálgico, que no tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que se puede cubrir con otras dos leyes. El punto de las sanciones económicas son indefinidas, no tienen límite. Si a ti o a este medio donde tú pones tu programa, los organismos de control lo multan, la siguiente multa es del doble del anterior y la siguiente el doble del anterior y así indefinidamente. Al final te pueden quebrar como medio. Entonces, ¿qué haces tú? Como medio de comunicación. Autocensurarte. Y no me preocupa lo que el periodista pueda sentirse en materia de autocensura. Hay gente que tiene derecho a estar informada, que tiene derecho a saber dónde está y en qué se emplean los dineros que paga a través de tributos. Es la libertad que existe de una especie de fiscalización colectiva por parte de los medios de comunicación, de las autoridades, por las cuales la gente ha votado. Si tú llegas a ganar la presidencia de la República el próximo año, ¿propondrías a la Asamblea que sean modificaciones a la ley de comunicación? Absolutamente. ¿Totales? Podrías, mira, hay temas relacionados con los artistas nacionales que podrían ser incorporados. ¿Te agradan esos términos? Por todo lo positivo. Ningún medio, ningún periodista, ninguna persona debe ser coartada en la libertad de poder enterarse de lo que pasa en su país. Y para mí ese es el objetivo central de la ley de comunicación. No hay normas como la que te acabo de decir que pueden llevar a la quiebra a cualquier medio y por lo tanto se implantan la autocensura de la que hablaba. Cuando ocurren momentos no muy buenos, cuando ocurren momentos, digamos, ya muy, muy, muy buenos y otros no muy buenos, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo duermes esa noche? Nos lo dice la doctora Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República, ya en el último tramo de esta entrevista que yo quisiera que no termine nunca porque se me quedan muchísimos temas. Entiende que eres esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que eres esa noche.